Mis saludos a todos los líderes y lideresas que se reúnen en este evento tan importante que nos reúne para poder celebrar este acontecimiento de la reconciliación por la paz. Como Obispo Primado y Patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Nacional de la República del Paraguay y Presidente del Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos por el Diálogo Interreligioso por la Paz, quisiera comenzar agradeciendo a la convocatoria a la Cumbre Mundial y abordar el importante tema de la reconciliación y la paz en la península de Corea. Mi más sincera gratitud a la fundadora y anfitriona de la UPF, doctora reverenda Han Ja Han Moon, nuestra madre de la paz, y al reverendo Moon, que juntos forjaron este camino por la unidad y por la paz del mundo. También agradezco a los copresidentes, su excelencia primer ministro, Sandek Han Sen, del Reino de Camboya, y su excelencia Ban Ki-moon, el Secretario General de las Naciones Unidas. La importancia de seguir trabajando por la construcción del mundo de paz, especialmente en un momento en que las relaciones internacionales están tensas y se ven amenazadas en una variedad de frentes, incluida hoy en nuestras naciones por causa de la pandemia. El conflicto internacionales entre naciones, el cambio climático, la pobreza, la ruptura familiar. La paz en la península de Corea es de gran importancia. Si podemos lograr la paz entre dos naciones hermanas, dará esperanza de que la paz pueda establecerse a nivel mundial. Es importante que todos nosotros, los líderes religiosos, civiles, militares, tomemos conciencia de nuestra participación en la construcción de un diálogo, la reconciliación para construir la paz entre los hermanos de las diferentes razas, lenguas que el Supremo Dios haga de nosotros instrumento de su paz. Los pasos que tomemos para crear un gran avance para la paz en la península de Corea pueden ser imitados por las otras naciones. La situación en la península de Corea se complica por la competencia geopolítica entre las superpotencias, no solo durante la Guerra Fría del siglo XX, sino también incluso hoy. Debemos trabajar desde nuestros lugares para que Dios nos haga dado a la vez el designio por ser mensajero de la paz, no solo a través de la diplomacia tradicional de la vía de uno, sino también a través de una amplia gama de enfoques de lograr la paz, sobre todo pidiendo a Dios también por la vía de dos que puedan involucrar a la sociedad civil, el diálogo interreligioso, el comercio, la ayuda humanitaria, el intercambio de cultura, el turismo, una vocación de la cultura de la paz y una sincera reconciliación. Como líder del ámbito religioso y trabajador incansable del diálogo interreligioso, creo que es hora de poner en práctica las enseñanzas del reverendo Moon, donde dice que las religiones debemos vivir por el bien de la humanidad y su creador. Por lo tanto, insto a todos mis colegas a fortalecer el trabajo de la Asociación por la Paz y el Desarrollo, ayer, de la UPF. Gracias a todos por su presencia. Un abrazo desde la República del Paraguay, corazón de América del Sur.